¿Te gusta el cereal? Sí. Hoy es Día del Cereal. ¿Cómo crees? Día Internacional del Cereal. ¿Cuál era tu cereal? Yo ahorita, les soy sincero, antes cuando estaba chavito, sí comía cereal diario. Ahorita ya hace mucho tiempo que no. Sí, yo tampoco ya no, pero sí tenía mis favoritos. A mí me gustaba mucho el de Melvin, el elefante, con los chococrispis. Los chococrispis. Híjole, qué rico, sí. Los frutin' lupes también. Y después los mezclaba con sucaritas. Es que sí. ¿Yo sabes lo que hacía? Cuando no era suficiente, le echaba más azúcar. De niño. Te lo juro. Es que antes uno compraba, bueno, no es en tu casa, pero en mi casa, por ejemplo, mi papá en su momento, pues con seis hijos, lo que hacía era compraba costales de azúcar. Estamos recordando que es 1985. Entonces, no había conciencia, sinceramente, de lo que implicaba el azúcar. Entonces, literal, compraba costales de azúcar, de esos de 50 kilos. Entonces, para toda la familia. Y sí, así es como estábamos. Pero sí, también coincido contigo, los chococrispis estaban muy buenos. Entonces, bueno, hoy 7 de marzo se celebra Día Nacional del Cereal. Aunque no hay una razón clara del por qué de la fecha, seguramente tiene que ver con algo comercial, ¿no? O sea, como para incentivar a la industria. Pero lo curioso de eso también es que, no sé si te has dado cuenta, se llaman bares de cereal. Yo he visto aquí un par en Ciudad de México. ¿Bares de cereal? Sí, o sea, un lugar en donde te venden cereal. Exclusivamente cereal. ¿Y te lo comes ahí o te lo llevas a tu casa? De las dos. Te lo puedes comer ahí. Hay uno aquí en Ciudad de México, yo conozco dos. Uno está en la Roma, otro está en la Condesa. ¡Qué raro! Y vi uno en el centro de Querétaro, ahí en la zona del centro. Normalmente están situados como en zonas muy godines, en donde hay obviamente oficinas alrededor, porque los abren, tienen un horario amplio, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Porque digo, el cereal lo puedes usar de desayuno. Desayuno, comida. Comida o cena. Y también el plus de estos lugares es que te venden cereales raros, no los que obviamente están en el catálogo, están los que te venden en el supermercado, pero también te venden así como excéntricos. ¿Qué es un cereal raro? Pues, no sé, de otros países, ¿no? O sea, de los que normalmente no vas a encontrar en el supermercado. Me acuerdo que me di una vuelta, al que nada más me metí ahí de curioso porque no comí, el de Querétaro. Creo que tenían de Japón, o sea, obviamente con la cajita de... Ahí todos lo hacen de té verde. O macha. O macho, sí. También algo así. Y de otros países. La verdad es que, digo, si a usted le gusta esto, traemos una nota en excelsior.com.mx, en donde están ahí algunos de los bares de cereal, al menos aquí en Ciudad de México, en donde puede. Fíjate lo que dice... Este de la Condesa maneja 150 tipos de sabores de cereales, nacionales e internacionales. No voy a decir las marcas. Y, ah, mira, te recomiendan, si es para llevar, que lleves tu trastecito para que no... Pues hay que ayudar a la ecología. A la ecología. ¿No? Entonces... Oye, me acuerdo que el año pasado, o el anterior, una marca de cereales también muy conocida sacó cereal de rol de canela. De pan de muerto. De pan de muerto. De churros. De churros también. Y me acuerdo... ¿Cuál fue el mundial pasado? El de Brasil, ¿no? ¿Fue Brasil? Sí. Una marca de cerveza gringa, no voy a decir la marca, sacó su cereal. Ok. Entonces había cereal de cerveza de esta marca, que es azulita. Entonces estaba simpaticón. Digo, al fin y al cabo, es cereal, ¿no? Entonces... ¿Nunca has comido cereal con cerveza? No. ¿Tú sí? Sí. No sé por qué, pero sí te creo. Sí te creo. Entonces, bueno. Pues ahí está.